¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y hoy estamos en el tercer episodio y... muchísimas gracias a todos por el apoyo Tanto en el primer episodio como en el segundo y ya sabéis que si llegamos a 50 likes en este vídeo Mañana habrá nuevo episodio Así que nada más, vamos a comenzar y seguimos en el mercado, ¿vale? Seguimos en el mercado, un mercado que... bueno, pues... está prácticamente ya terminado, ¿no? Aunque sí que es verdad, que tengo que decir, he estado mirando Y ahora mismo tenemos 34 jugadores en plantilla Y el objetivo es quedarnos con 24, así que 10 jugadores que en principio tienen que salir ¿Quedan cosas para hacer? Sí, quedan cosas para hacer, pero no depende de mí, depende de las ofertas que nos vayan llegando También, por otro lado, tenemos 11 millones, vale, con estos 11 millones en principio no vamos a hacer ningún fichaje Sé que es suficiente realmente para fichar un central, por ejemplo Pero prefiero guardarme este dinero para abrir la cantera Para empezar con la cantera Así que de momento no vamos a tocar nada más De hecho ahora, cuando lleguemos al día 25 o así, seguramente me voy a parar Vamos a empezar la cantera Y ya con la cantera empezada, ya todo el dinero que quede, evidentemente sí lo podremos destinar a fichajes De momento, a esperar ofertas por jugadores que tenemos ahí transferibles, ¿eh? Hay jugadores transferibles y... y cedibles también, ¿no? A ver, es uno de ellos Tenemos ofertas, 590 Me dice ahí que puedo pedir hasta 650 Pues... ya está, vamos allá, ¿no? El Casima Alders, que... no sé en qué liga está ¿En qué división está el Casima Alders? No lo sé, vale, es imposible saber en qué división está cada equipo, pero... Más o menos, yo creo que... Tiene que estar en tercero o en cuarta, ¿eh? Voy a pedir 700.000, ¿vale? Porque me decía ahí 650, pero el valor de este jugador es de 700.000 Así que vamos a poder... vamos a pedir esos 700.000 como mínimo Lo han aceptado, así que ya está El Casima, que no sé si está en esta liga o está en tercera Aquí no está el Casima Aquí no está el Casima, bueno, no sé si estará en... No sé si estará en tercera En segunda ya me parecería raro, ¿eh? Vamos a hacer el entrenamiento, ¿vale? Día 23, está bien lo que estamos En el 25, como he dicho antes Vamos a parar, vamos a empezar con la cantera Y después de eso, pues... Todo el dinero que tengamos, que nos quede Lo destinaremos a fichajes ¿Cuánto va a ser? Poco, va a ser poco, ¿vale? Va a ser poco, tenedlo en cuenta Va a ser bastante poco A ver, ¿avanzamos al 24? Sí, avanzamos al 24 Se ha parado... En el 24 se ha parado, creo Vale, oferta de cesión Y de traspaso por Mendy No, por Mendy no Mendy no Mendy no no se va a ir Ya rechazamos una oferta de aeroporto Vamos a rechazar ahora esta del PSV Y Muswe tiene una oferta de cesión Que esta sí la vamos a aceptar Esta sí la... Bueno, la vamos a negociar primero Oferta de cesión del... ¿Qué equipo es ese, tío? El Parting no sé... El Parting no sé qué No sé ni qué equipo es Bueno, da igual La cosa es que vamos a hacer de este jugador Y nos vamos a ahorrar parte de su sueldo, ¿no? Está bien, porque es un jugador Que en el equipo no va a tener minutos No va a tener ninguna importancia Así que si se va Y nos ahorramos algo de su sueldo Por poco que sea Pues... Pues eso que nos llevamos, ¿no? 960 euros que va a pagar el equipo este Y yo voy a pagar el resto Así que nada Eso que nos ahorramos con este jugador La otra oferta de Mendy La rechazamos y ya está Día 24 Vamos a avanzar un día más Ya tenemos la simulación Detente, detente, detente Lo estoy dando a detener No se detiene Vale, se ha detenido Perfecto Oferta por Vardy Ojo, cuidado, ¿eh? No es ninguna tontería No es ninguna tontería La oferta por Vardy No es ninguna tontería Vardy es suplente Y es el mejor suplente Pero si podemos vender A este mejor suplente Ponemos ahí a Nacho Que lo tenemos ahí Para jugar ya Prácticamente Y el dinero que nos quede Lo usamos para fichar Un central titular Pues... Podría mejorar la cosa Podría mejorar la cosa Bueno, un central titular O incluso un medio centro O titular o suplente Porque James ahí No me terminaría de convencer Vale, ya El fichaje ya lo veríamos Pero esta oferta de Vardy No es ninguna tontería, ¿eh? Vamos a pedir Vamos a pedir Una buena cantidad por él Si el Chelsea está dispuesto A pagarla, pues Pues adiós Vardy Ahora mismo es el delantero suplente Y como el delantero suplente Tiene demasiada media Y demasiada edad 30 años ya En cualquier momento Va a empezar a bajar, ¿no? Vale, 16, 100 han ofrecido Yo creo que 30 Yo creo que 30 Es la cantidad perfecta Clavada La cláusula de futuro traspaso De verdad Esto parece cachondeo Esto de verdad parece A mí me parece cachondeo Tiene una cláusula De futuro traspaso En un jugador de 30 años Me parece cachondeo 21, 700 Vale, van subiendo Pero van subiendo poco La verdad Van subiendo poco 27, 800 No, de nada Adiós Adiós, a ver La posibilidad de vender a Vardy Estaba ahí Pero no lo iba a vender A cualquier precio Lo iba a vender Por una buena cantidad ¿Vale? Para tener Presupuesto ahí Importante No he puesto la cantera Porque esto me ha Me ha parado Y ahora nos plantamos en el 27 Bueno, realmente da igual Moswe rechaza la cesión ¿Qué les pasa a los jugadores Con rechazar la cesión, tío? El otro igual, tío ¿Qué les pasa? ¿Por qué rechaza la cesión? ¿Son tontos o qué? De verdad, tío Chowhury este Chowhury este No, este no ¿Quién fue el que rechazó la cesión? Johnson Johnson rechazó la cesión Y ahora rechaza a Moswe ¿Por qué? De verdad que no lo entiendo, eh De verdad que no lo entiendo, tío Pues... Pues nada Pues se han rechazado la cesión No puedo hacer nada No puedo hacer nada Yo he puesto al jugador cedible He aceptado la cesión Y ahora si el jugador es imbécil Y no quiere irse cedido Pues no es mi culpa No puedo hacer más Tres ojeadores vamos a fichar, ¿vale? Van dos Y con este tres Sé que podría fichar ojeadores mejores Pero es que no me salía ninguno De momento, para empezar Yo creo que esto está bien ¿Vale? Yo creo que esto Así para empezar Está bien Y ya después Pues ya veremos que Ya veremos que hacemos más adelante Vamos a mandar un a España El otro lo vamos a mandar A Inglaterra Que es la liga en la que estamos Y de dónde es el Leicester Y el último lo vamos a mandar Vamos a echarle un ojo así Al equipo A ver si hay algún jugador así Que destaque A algún país así No, realmente no hay nada No hay nada Podría mandarlo a Argelia Que tenemos a Slimani y a Marez Pues mira, pues Argelia Creo que nunca ha mandado un ojeador a Argelia Pues va a ser la primera vez Pues ahí está Argelia lo vamos a mandar Dime que se puede mandar a Argelia Eh, sí Se puede mandar a Argelia Argelia Ahí Sí Pues ya está Argelia Y ya está Y ya está, tío Bueno, por lo menos vamos a tener jugadores ahí De la misma nacionalidad Que Marez y que Slimani, ¿no? Slimani que por cierto Es un delantero Que el año pasado Sabéis que tuvo un modo carrera Con el Leicester Bueno, algunos no lo sabréis Pero el año pasado El modo carrera del Leicester Que tuve Slimani fue de lo peorcito Fue de lo peorcito Y al final tuve que venderlo No sé si No sé si lo vendí En el mercado de invierno De primera temporada O en la segunda Pero Duró poco Duró poco Benhammer vendido 500.000 Y sobre todo Una ficha libre en el equipo Cosa que nos viene bien Bueno, realmente despacio No es que vayamos mal Pero Nunca viene mal Tener más espacio Por si acaso, ¿no? Vale, sigamos con los entrenamientos No nos queda otra Seguir con entrenamientos Y seguir esperando ¿Cuánto nos ha quedado? Nos ha quedado Nos ha tenido que quedar bastante Porque no hemos gastado mucho Los ojeadores, ¿eh? Hemos gastado poquito Maguire sube al 76 Me gusta eso Me gusta eso 6.500.000 Más o menos Nos han quedado Con esto Poco podemos hacer, ¿eh? Con esto poco podemos hacer Estoy pensando en un central Que puede ser muy interesante La cosa es que no sé si Si me lo cederán Para traer cedido, ¿eh? Evidentemente Y estoy viendo que es Jesús Vallejo Tiene 20 años Es el cuarto central del Madrid Igual el Madrid Me lo cede Igual el Madrid me lo cede Y nos podemos traer A Jesús Vallejo Y si además le colamos ahí Una cláusula de Una opción de compra ahí Podría ser interesante No parece que venga No tenía intención Pues nada No tenía intención de moverse Así que pasando Habéis visto también Que me viene aquí Uno de De jugadores Que se vayan a quedar Sin contrato Contrato 0 a 1 Vale, contrato 0 a 1 Y le ponemos aquí Clase mundial Y calidad de titular Vale, en el mercado de invierno Seguramente traigamos Algún jugador Gratis Gratis Pero para segunda temporada Quiero decir Ya veremos eso Ya veremos eso Pero eso puede ser Puede ser interesante Tenemos aquí a Torres ¿Torres? ¿Torres? ¿En serio? ¿Torres? ¿Torres calidad de titular? ¿Dónde quieres meter a Torres? Si Torres es peor que Barty Que Slimani Increíble Dos mensajes Oferta por Gray Y por Simpson A ver, no puedo vender A ninguno de los dos A ver, a Gray No lo voy a ceder Porque Gray Ahora mismo es suplente No, no voy a cederlo Evidentemente Es un jugador Que va a tener minutos En el equipo Y Simpson Si la oferta es buena Puede irse Si la oferta es buena Puede irse Tenemos ahí Unos 6 millones y medio Más lo que pueda dejar Simpson Podríamos fichar Un lateral Joven Con mayor potencial Que tenga Simpson Que no tiene ninguno 6 millones y medio 5.800 Y cláusula de futuro traspaso Eh, tío Eh Dejadme de tonterías De cláusula de futuro traspaso Que es un jugador De 30 años, tío Antes igual 6.400 Pues 6.400 Parece que vamos a vender a Simpson No entro a mis planes Pero Tampoco me voy a quejar Vaya No No me voy a quejar Ni mucho menos Tenemos que buscar ya Un lateral derecho Un lateral derecho Tampoco voy a buscar Uno como mucha media 74 75 de media Me vale Porque es la media Que tiene Simpson ahora Es que no No necesito más Para igualar Lo que ya teníamos Con Simpson Así que vamos a buscar Un momento, vale Eh, bueno Voy a ir avanzando Voy a ir avanzando Porque igual Ahora Simpson no sale A lo mejor se rompe También la negociación Así que vamos a avanzar Vamos a ver si Si ocurre algo Vale Y Venga Vamos allá Vamos a buscar Un jugador con potencial Que tenga mínimo De potencial Yo creo que 80 84 Mínimo de potencial Vale Valoración general Pues que tenga 77 Yo creo que Con máximo Tampoco queremos Un jugador Nada del otro mundo Eh, valoración mínima 74 Yo creo que entre 74 Y 77 Mínimo potencial 84 Eh, vale Que más Que más Posición Posición sería interesante Ponerla Posición lateral derecho Y yo creo que No habría que mirar Mucho más La verdad Yo creo que Con todo esto Podemos buscar Eh, vale Salen unos cuantos No salen muchos No salen muchos Y eso no sé Si es bueno Si es malo No salen muchos Yo creo que Algunos de aquí Podríamos fichar Vale Eh, falta por Ulloa Del Fluminense Ulloa se va a ir Ulloa se va a ir 4.316 Vamos a ir con 4.500 A ver que A ver que tal Pues Ulloa Va a dejar también Más dinero Bien Eso es bueno Muy bueno Vamos a proponer Nueva cantidad 4.500 Hemos dicho Y vamos a ver que Que dice Fluminense Valor actual 5 Me cago en todo Tío ¿Por qué me ponéis 4.300 Si tiene de valor 5? Si yo vas a ver Eso le pido 5 Directamente En fin ¿Qué vamos a hacer? Vale Eh Hay varios jugadores Por aquí Laterales Laterales Hay 3 Laterales Laterales Hay 3 Uno está cedido Por el United For Sumensa Que está cedido En el Crystal Palace Y los otros Son el Ustondo Y Enrich Vale Quizá mucha media No lo sé No lo sé No lo sé Pero vamos a ir Vamos a ir Interesándonos ya En ellos Enrich 76 de media 86 de potencial El Ustondo 77 de media 84 de potencial Vale Están bien Están bien los dos Vale Enrich es más joven Tiene 20 años El Ustondo Tiene 23 Y si podemos traer a Enrich Yo creo que está claro De momento Lo vamos a añadir a Enrich Ahí a la lista Y no podemos negociar con él Porque todavía no tenemos El dinero de Simson Ni de nadie Pero lo tenemos ya aquí Lo tenemos ya aquí Vale, ya lo tenemos Lo tenemos aquí En cuenta Voy a quitar a todos Estos jugadores Porque son jugadores Por los que no puedo negociar Son jugadores que me interesan Pero no puedo negociar por ellos Este equipo Lo venderá a este jugador Y es que es demasiado importante Para el club Vale, muy bien No, muy bien Muy bien Oye Está bien saberlo Está bien saberlo Pues nada Vamos a buscar al Ustondo Vamos a buscar al Ustondo En el Burma Oye Oye Pues muy bien El resto Aparece más jugadores Vale, pero no son Eh, no son De laterales puros Son centrales que pueden jugar De laterales Eso a mí no me vale Vale, ha bajado un poco más la media Y tenemos aquí un jugador del Toulouse Que no tengo ni idea de quién es Amian Amian Adu Este es Kelvin Amian Adu Todo una joven promesa Vale, pues vamos a ver si el Toulouse Tiene algún interés en meterme Este jugador Porque si no lo tiene Hay que buscar más opciones Vaya Eh, no quiero moverse de su club En este sentido Vale, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Nadie se quiere ir ahora mismo de su club? Pues me parece Perfecto Madre mía Voy a bajar el potencial Voy a bajar el potencial A ver si aparecen más jugadores Tío Porque he bajado la media Vale, bajando el potencial Aparecen más Aparecen más Aparecen más Vale Eh Un momentillo No es que aparezcan muchos más Vamos a buscar a este Dubois Jugador del Nante 75-83 No tengo ni idea de quién es Pero Oye, no parece malo, ¿no? 75 de media Tiene la misma que Simpson En este momento Le queda un año de contrato Interesante Bastante interesante eso De que le quede un año de contrato Y Vamos a ver Qué pasa con No quiero moverse Pero qué pasa Que nadie quiere moverse de su club En estos momentos Paso de seguir mirando jugadores Vale, vamos a avanzar Y ya Si se hace oficial lo de Simpson Buscamos a uno Pero es que de verdad, tío Nadie quiere irse ahora Nadie se quiere mover de su equipo ahora Oferta para el Limani Ojo, esto para Esto es como lo de Vardy Es para pensárselo mucho 46-300 Dice ahí Habla de ahí De 46-300, ¿eh? Eh, venga Vamos con 46 Así del tirón No voy a pedir 46-300 Pero sí 46 35-400 Venga 45 Oye, que salga el Limani Que es un jugador En el que yo no tengo mucha confianza En este momento Y que salga Por este precio Puede ser la hostia Puede ser la hostia Venga, vamos a seguir bajando un poco A ver si ahora se va a liar Y no va a querer subir tanto Venga, 43 ¡No! Tío, si estos 6 Estaban en 37, tío Estaban en 37 De 37 43 6 millones de mierda Tío, eso se puede negociar Si al final se lo habría vendido seguramente por 38 millones Pero no podéis ir así Así de pronto, tío Pues nada Perdemos la oportunidad de vender a Slimani Toma ya Perdemos la oportunidad de vender a Slimani Eh, Slimani Ahora es cuando te la tienes que sacar Vale, sí son vendidos Vale, ahora sí estamos en la obligación de fichar un lateral Eh, estamos en la obligación de fichar un lateral Y opciones hay pocas Opciones hay pocas A ver, me parece aquí Calabria Pero Calabria lo tenemos ya en el En el Milán, tío No me termina de convencer El ficharlo Tete Vamos a buscar a Tete Tete que está ahora mismo en el Olympique de Lyon Y que no sé si se va a venir La verdad Porque me está molestando mucho esto, tío No se quiere venir nadie Bueno, no es que no se quiera venir No se quieren ir de los equipos en los que están ¿Es recién llegado, Tete? Bueno, si es recién llegado, olvídate Si es recién llegado, olvídate Nada Eh Nos olvidamos Vale, pues Tengo que bajar algo Voy a bajar el potencial Y voy a bajar la valoración A ver si así Aparece algo No sé Algo aparecerá Supongo Algo más Bruno de Spar 77, 82 Pero ya nos estamos yendo Mucho, eh Voy a intentar ir por lo bajo Por lo bajo tenemos a Clusterman Del Leipzig Vale, me gusta Me gusta Clusterman del Leipzig Porque debilitamos a Leipzig Y además fichamos a un jugador Que no está mal 72 Eh 72-84, vale Es un jugador interesante ¿Lo podré fichar? Pues no lo sé No lo sé Porque no puedo fichar a nadie Lo estoy viendo No puedo fichar a nadie Clusterman, ¿te quieres venir? Sí Vale Gracias Parece que podemos fichar a Clusterman Eh Voy a mirar primero Cuánto presupuesto tengo Eso también Es un factor importante No cabe duda 4.900.000 Tiene de valor Clusterman Vale Yo creo que con 11.000.000 Podemos ficharlo Es un jugador que tiene 72 de media Tiene 3 puntos menos que Simpson Eso sí Tiene muchísimo más potencial ¿Dónde va a parar? Eh Venga Vamos a negociar Vamos a negociar aquí con Con el Leipzig Eh Venga Vamos a ofrecer cantidad ¿Cuánto? Tiene 5 de valor Vamos a ofrecer 6 Con 6 que no se vayan a volver locos aquí A restazar ya directamente Vale 6 acepta Yo creo que no es caro Tiene 4.900 de valor Y he ofrecido 6 Un millón por encima Yo creo que no lo he fichado caro Y ahora vamos a negociar De acuerdo con el jugador Cobra 25.000 Así que yo creo que con 30 Que le pongamos ahí de sueldo Va a ir Perfecto Ocasional Vale Perfecto No tengo que cambiar nada Eh Duración 5 años 5 años Es un jugador joven 3 Vamos a acabar en 4 ¿No? 4 Sí Venga 4 Vale Eh Sin cláusula Seguimos Venga Y ahora llega el tema sueldo Que lo tengo que proponer yo ¿O qué? Lo tengo que proponer yo Vale Pues si lo propongo yo Lo que decía Tiene 25 de Cobra 25.000 en el Leipzig 30.000 yo creo que es una buena oferta Y la prima de contrato Yo creo que con 300.000 E incluso lo estoy poniendo demasiado Mira oferta Listo Fácil Pues ya está Tenemos a Closterman en el equipo Y va a ser el lateral derecho Suplente en ese lugar que antes ocupaba Simpson Bueno Simpson Cuando yo llegué aquí Simpson era titular Hemos fichado dos laterales derechos en este mercado Cuidado con eso Saco por cierto ha subido Oye Pues muy bien Pues Saco tenía ahí potencial 82 Ya tiene 82 Bien Perfecto Closterman 72 de media Lateral derecho suplente Lo tenemos ya en el equipo ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda para fichar? No lo sé No lo sé Pero deberíamos verlo Tenemos ahí el partido de Atleti Llevamos de más de 20 minutos Pero yo creo que podríamos ver hoy el debut No Yo creo que podemos ver hoy el debut Y además ante un buen equipo Debutamos ante el Atleti de Bilbao Vale Tenemos unos 5 millones ahí para fichar Yo creo que tendría que salir alguien más para Para poder hacer más fichajes Si no va a estar complicado Vale pues ya está Debutamos En la Superliga Mundial Contra el Atleti Club de Bilbao Rival duro Duro Joder Y tenemos al Shakhtar En la Carabao Cup Toma ya El Shakhtar que por cierto No está en nuestra liga ¿Verdad? Creo que el Shakhtar es de otra liga La Carabao Cup es No sé exactamente lo que es Pero aquí Aquí juegan todos los equipos Yo creo que aquí juegan los equipos De las 4 divisiones Eso ya lo iremos viendo Pero bueno Partido contra el Atleti En casa Deputamos en Liga En la Superliga Mundial Vamos allá Vamos a por la victoria Vamos a ganar el Atleti Joder Vamos tío Vamos tío Con el Imani Con Brown Con Mare Y borra Dreamwater En Didi Bertrand Puz sacó de Marcos Y es Michael en portería Un buen once Un buen once tío Marca a Iñaki Williams Muy buen once Muy buen once Ha marcado a Iñaki Williams Se está ganando a la Leri Esto no es lo planeado Esto no es lo planeado Ni mucho menos Esto no es lo planeado Ni mucho menos Empata Julian Brand Bien Si Joder Y ahora marcamos un segundo gol Y ya está Y ganamos el partido Y empezamos Bien la Superliga Mundial No 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 Empezamos mal Empezamos mal Porque empatar en casa Contra un rival directo Es malo Es malo tío Estamos contra un rival directo No podemos empatar en casa No podemos empatar en casa Nos ha empatado el Atleti Mira tú que bien Nos ha empatado el Atleti Y empezamos mal la liga Si queremos ganar esta liga Empezamos mal Si queremos ganar esta liga Tenemos que ganar prácticamente Todos los partidos Y si no Y si empezamos empatando Pues mal vamos Profeta por Hutz Vamos a ver esto Y A ver Me dice hasta 6 millones Podemos pedir por él Oye pues si Hutz Sale por 6 millones Lo poco que tenemos Fichamos a otro central Fichamos a otro central Y Y ya está Vamos a ver cuánto Va a ofrecer el Atleti O por él 6 millones Venga 6 millones lo voy a pedir De 6 millones no voy a bajar Perdón Hay una gran diferencia Dice cuánto me ha ofrecido 4.700 ¿No? No lo sé Me da igual Adiós He pedido el valor de Hutz Ni más Ni menos Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Vale yo creo que sí Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Tendremos la copa Esa copa en la que Si perdemos este partido Contra Sartar Estamos ya afuera Y Sartar cuidado Sartar es mejor que el Atleti Y con el Atleti Hemos empatado Hemos empezado mal Hemos empezado mal Y No 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 Me está gustando este comienzo En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Espero Con más Adiós 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 Adiós